Este es un sistema que hemos implementado a partir de hoy y donde se puede consultar en la página web y de esa manera conocer qué estaciones hay en la próxima ciudad. En realidad esto está apuntado más que nada al viajero para que en determinado momento o en la ciudad que se encuentre pueda consultar qué es lo que está pasando en el pueblo siguiente o en la localidad siguiente donde esté dirigiéndose esta persona. ¿Está dirigido? No, 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 vamos a esa de donde quedamos. ¿Este sistema está disponible para la provincia de Neuquén o también para Río Negro? Bueno, está en página web y nosotros, el sector nuestro abarca las provincias de Río Negro y Neuquén y la información la damos para estas dos provincias nada más, pero se puede consultar desde cualquier lugar. ¿Tienen ya cargados datos de todas las localidades? De la gran mayoría, tenemos 140 estaciones de servicio cargadas y deben ser un poco más de 200. Bueno, increíble la situación de desabastecimiento, lo que obliga a introducir para prevenir al viajero. Sí, por supuesto, nosotros la verdad que nos duele mucho ver qué es lo que pasa con los turistas que llegan a nuestra región y de ver de qué manera nos consultan la gente asustada porque tienen miedo de llegar hasta lugares acá en nuestra provincia que en realidad le invertimos tanta plata para promocionar el turismo y nuestros lugares y después cuando llegan acá no podemos abastecerlo y la gente viene con mucho temor a no poder conseguir combustible para volver. ¿Cuál es la página que deben ingresar para verificar estos datos? C, o sea, www.cecnern.org.ar La verdad que no es nada fácil, pero si uno piensa en la sigla, es cámara de expendedor de combustible, neuquén, o sea, nrn.org.ar Y ahí pensamos que de esta manera, bueno, vamos a poder ayudar a, por lo menos, que la gente viaje con cierta tranquilidad, inclusive desde otras ciudades que vengan pueden llamar por teléfono en la estación y darle cierta tranquilidad al turista. Gracias.